Hola a todos, soy MIG, hoy estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y en este caso os traigo la review de Conectar con Facebook, maravilloso. Hoy os traigo la review de King Charles, la versión corrupta, la versión mítica de Prince Charles. Monster que mola mucho porque es tipo voltaic y en este caso pues espero que el rey también lo sea, que está mirando un poco por encima sus habilidades y parece que sí que lo es. Así que nada, el principito feo se ha transformado en el rey con pelo blanco. Vamos a colocarlo por aquí, espero que tenga espacio. Vale, sí, tenemos espacio. Y bueno, pues vamos a ver qué tal con este bicho. ¡Hostia! Se duplicó. Bueno, pues ahí tenemos la animación del ataque especial. En el caso de King Charles, pues bueno, básicamente la versión original que es Prince Charles, el príncipe sin encanto, es un legendario de planta que tiene ataques con turnos extra y en este caso la versión mítico corrupta es muy por el estilo, ¿vale? Otro monstruo de planta con turnos extra. De hecho diría que han respetado un poco la mayoría de habilidades, solo que han cambiado daños y ha añadido alguna que otra distinta. En el caso de rasgo también cambia porque bueno, ahora los monstruos tienen tres rasgos, rango 0 tiene endurecido, rango 1 es inmune al veneno y rango 3 tiene regeneración vital, ¿vale? Al principio de la batalla tendrá regeneración de vida, que no viene mal, pero bueno, tampoco es algo del otro mundo y menos para un atacante que creo que no lo necesita del todo o, bueno, no lo va a aprovechar en la mayoría de los casos. Pero bueno, aunque la pasiva no sea muy buena, el monstruo en sí está bastante bien. Ahora veremos las habilidades que tienen bastante daño, sobre todo porque puede hacer lupes. Es un poco como, bueno, iba a decir como Winsu, pero no Winsu, creo que no podía hacer lupes. Un par de ataques y ya está, ¿no? Sí que puede un poco con... Sí que puede con esto, con el talento oscuro que también se le podría equipar a Prince Charles, perdón, a King Charles si lo subimos de rango, pero bueno, de momento lo voy a dejar a rango 0 para esta review. Si alguno se pregunta cómo se consigue el monstruo, pues bueno, en mi caso lo he conseguido, pues, del pase de leyendas que te lo dan al comprarlo. Es el monstruo de pago, por lo cual de momento es un monstruo pay to win. Si no apagas, no lo tienes. Un poco lástima para el que lo quiera conseguir ahora mismo, pero bueno, teniendo en cuenta que en el futuro seguramente lo vayan sacando en algún que otro evento. El que lo quiera conseguir free to play, pues tendrá que esperar a lo mejor un par de meses o... iba a decir un año, pero bueno, creo que un par de meses hasta que lo saquen en algún que otro evento. Y bueno, pues ya lo tenemos por aquí a nivel 100 y para elegir las mejores habilidades, la verdad es que es bastante sencillo porque tiene cuatro habilidades de turno extra, por lo cual yo las dejaría todas. Tenemos lanzamiento de corona, que es daño, un poquito de daño a un enemigo y turno extra para sí mismo. Tenemos filo sudoroso, que es daño a un enemigo, le aplica veneno y turno extra para sí mismo. Luego tenemos capa enredada, que es el ataque que menos quita, es el que menos daño tiene, ¿vale? Comparado con los otros, estáis viendo que quitan los otros más. Y por último, misión pura es también daño a un enemigo con debilidad ante la natura. Entonces, yo diría que esos son los mejores ataques. Luego, amuleto sucio sería un grupal con veneno. El tema es que prefiero dejarle todo para que lupee bien. No le veo mucha utilidad al resto, aunque tiene dos ataques de cero de cooldown... Bueno, tres ataques de cero de cooldown. Aunque sean poquito daño, si te van a activar cooldown de primera, algo te sirve. Y luego el grupal este no está mal, porque el resto de ataques son todos individuales, ¿no? Entonces, bueno... La técnica con este monstruo es la siguiente. Vamos a empezar casi siempre dándole debilidad ante natura a un enemigo, para que luego el veneno le quite más y los tres ataques de planta que tienen le quite más. O sea, tú haces misión pura, que además tiene tres turnos de cooldown, le mete tres golpes. Misión pura a otra, le mete tres golpes. Y por último, misión pura al tercer enemigo y le pegas tres golpes. Entonces, tiene que darte la energía para hacer todos. Eso hay que tenerlo en cuenta, que a nivel 100 solamente tiene 180 de energía. Así que... Y mira, me sale esto en descuento. Habrá que equiparle posiblemente alguna que otra runa de energía. Así que bueno, vamos a equiparle ya runas. Yo le pondría fuerza, energía y velocidad grupal. Una de energía. Quizá más adelante, lo he dicho, no hace falta. Pero a nivel 100 yo creo que sí. Y ya velocidad grupal, no sé si tendré alguna que no sea tan alta. No. Pero bueno, le voy a equipar esta de momento y ya está. Total, creo que Prince Charles, perdón, King Charles, lo utilizaré. Así que me voy a arriesgar un poco ahí y le equipo una de nivel 10. Porque a mí el monstruo me mola. Y ya del pase lo voy a tener a rango 3. Así que va a empezar a bastante rango. Ya por último, en cuanto a reliquias, tiene espada y máscara. Así que, como siempre, espada yo recomendaría... Bueno, si tenéis la espada de Winsu del tirón, poner esta. Que es la de obsidiana. Si no la tenéis, la espada de Caim puede servir. La de Lazarbeam. La verdad que la mayoría le pueden venir bien. Pero sobre todo la que diga hace daño a todos los enemigos. Y no ponga, por ejemplo, como la de Killjoy es también a todos. La de Solaris pone que hace daño a los enemigos dañados. Así que cuidado porque los enemigos dañados, en el caso de King Charles, siempre sería uno. En cambio, con esta espada le va a pegar a todos cuando se active. Así que, una espada de Caim por aquí. Y por aquí yo diría que unas máscara de Castur para recuperar energía. Y pues nada, vamos a usar este equipo para probarlo en el PvP. Tenemos a King de Atacante. Oli y Fanatic de Support. Que me falta nada y menos para tenerlo con Megatown. Y tenemos a Falle Malice de Control. Tengo el problema de que a lo mejor me puedo enfrentar a algún Megatown que no pueda pasar por encima. Pero bueno, estoy bastante bajo en copas. Así que no debería de encontrarme, bueno, de enemigos muy fuertes. Estamos en 3.500 copas ahora mismo. Oro 1. Así que nada, vamos a ver. Primera batalla. Nos enfrentamos a Amade de Mara Salvatrucha. El equipo. Vale, vale, vale. Un equipo facilito. Muy, muy facilito, de hecho diría. Para los monstruos que llevo. Yo ataco con los 3 seguidos. Así que voy a ir un poco sin problemas. De hecho, el Oli Fanatic ataca hasta bastante pronto. Por el tema de que está al nivel 126. Y está solamente al 0. Uy, al 0, al 100. Así que nada, primer turno con Oli Fanatic. Vamos a meter arenas movedizas por aquí. No hay ningún enemigo con anticipación. Así que tengo un poco de vía libre para hacer el combo completo. Recordar que en misión pura el ataque que es de tipo especial. Es el que primero yo haría. En este caso, hay que dárselo sí o sí a Armor Claw. Y vamos a ver qué tal el daño, ¿no? Tenemos lanzamiento de corona, 35 de daño. Pan, se lo metemos. Fidoro Zudoroso, 30 de daño. Pan, se lo metemos. Mola mucho, por cierto, la animación. Y aquí, espada de Caín a todos los enemigos. Y ahora, capa enredada. Hemos hecho ya un set de ataques completos. Me he gastado más o menos un 30% de energía. Y ahora aquí, yo le empezaría a pegar a otro enemigo. Pero como hay un Taun, pues... No me queda otra que seguir pegándole a este. Hasta que me lo cargue. Vamos a usar el ataque que menos quita aquí, que es suficiente para matarlo. Este ya lo hacemos en ataque efectivo igualmente, porque es de magia. Así que le meto a este otro a... No sé si es Tabora o a Robach. Siempre los confundo, ¿no? Pero le metemos ahí la debilidad. Con un gapa. No me cargo a este. Así que le vamos a hacer el lanzamiento de corona. Y bueno, pues estáis viendo que está chetísimo el King Charles. No les dejas atacar. Y te cargas a todos los enemigos. O sea, no ha sobrevivido ni uno. Una vez que empiezo a atacar el King Charles. Tremendo. Vamos a ver ahora si toca algún enemigo más. Mira, misión completada. 39 puntitos de Legend Pass. Y un cofre de tier 3. Let's go. Luego cuando tengo todos los slots llenos me toca un tier 6. No falla. Pero ahora que están vacías me toca un tier 3 que creo que me ha tocado. Y bueno, siguiente batalla. Me he enfrentado a un Megatown que ya tocaba, ¿no? Pero aquí en este caso, pues mira, lo que voy a hacer es meterle cualquier cosa con Falle Melis. Esto mismo me sirve. Voy a castear yo Megatown con Oliphonatic para que no me la líen el enemigo. Y ahora a ver si tengo de nuevo suficiente daño. Que yo diría que sí. Y aquí el tema está muy claro. Bueno, aquí hay que tener cuidado. Lo primero, con reliquias que quiten energía. En este caso, pues, tienen una trampa agotadora que ya se ha activado. Y la máscara agotadora también. Tenéis que andar con ojo de no pegarle, pues eso, a uno que te vaya a dejar sin energía al primer golpe. Pero vamos, si lleváis runas de energía y la máscara que yo he puesto. Es muy raro que no te dé para matar a todos los enemigos. A no ser que haya alguien muy, muy, muy tanque. En este caso por aquí Haze. Es el que más vida tiene. Así que voy a ir a por el primero. Se activa armadura de Mor. Que no debería de ser problema. Solamente me hace daño. Todavía me queda mucha vida. Ahí va la tercera armadura de Mor, misión pura para que tenga la debilidad ante la natura. Y bueno, también acordaros que el veneno es una tortura de planta, de natura, ¿no? Entonces también le afecta la debilidad ante la natura. Si de lo normal, veneno quita un 10%, con el 50% de bonus por debilidad, quitaría un 15. 15% de la vida del objetivo. Así que eso hace al final a Prince Charles. ¿A quién Charles? Madre mía, lo diría algún día bien a la primera. Lo hace bastante mortal. Así que nada, segundo combate ganado también, sin problema. Madre mía. Es que mete muchísimo, ¿eh? O sea, es atacar y los revienta. Podríamos poner el ejemplo de otro monstruo cualquiera, de nivel 100, atacante, y que no tenga turnos extras. Y evidentemente no mete lo mismo. Aquí el problema va a estar, pero no parece que esté dándose el caso. Va a estar cuando toque contra un anticipador. Ahí va a estar el problema. O incluso estoy pensando... Aquí vamos a meter un grupal de posesión. Incluso estoy pensando en el amuleto que dan ahora en la era saga de Wansu, que aplica impacto. Ostras, espérate, que ha empezado a atacar... No, 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 no. No, 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 Winsu, quieto. Vale, 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 vale. Que me la iba liando el Winsu. Que estaba poseído, pero ha pegado un golpe a su compañero y luego los otros dos me los he llevado yo. Cuidado porque el Winsu es otro que también menudo peligro. Lo que pasa es que, claro, si me pones un Winsu full velocidad, pues ¿a quién va a matar? Si en vez de Daga se le has puesto patinetes. Madre mía, la gente cómo se pone a los monstruos. Bueno, de nuevo hay que matar a primero el town. Vamos a quitarlo de aquí en medio rápido. Me mole un montón. Yo la música siempre la tengo desactivada, pero los efectos especiales no. Me mole un montón el sonidito de King Charles, ¿no? Ahí cuando pega. Me gusta, es satisfactorio. Ahí va. Venga, vale, pues este muerto. Siguiente. Siguiente, siguiente. Ahí va. Pues listo, este combate está llegado. De hecho lo voy a poner en modo automático. Cosa buena de este monstruo, lo puedes poner en modo automático sin que la IA la lie. Cosa que no se puede decir en otros casos. Bueno, la puede liar. Si recarga, la lía, ¿no? Pero bueno, sería ya muy troll que la máquina recargase. Si tiene todos los ataques disponibles. Creo que solamente recarga cuando hay anticipación en el otro equipo. De momento no hay manera, no hay... Mira, primero lo digo, primero aparece. Mira, aquí lo tenemos, anticipación. Vale, pues en este caso lo podríamos tener complicado. Porque hay anticipación que... Uf, y con runes X, ¿eh? Y un taunt. O sea que aquí me lo tengo que pensar bien porque llega pelea complicada. Entonces, quizás una sequera podría venir bien, ¿no? Pero en este caso hay que empezar con la posesión grupal. A ver, vale. Los tres enemigos poseídos. Vamos a ponerlo a modo por dos que si no va muy lento. Trampa de Rotten que me como. Máscara de Eltron. Todo esto. Si se activa en monstruos que no sean quincharles, mejor. El Hardy enemigo. Recarga. Y este... Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale. Creo que aquí la solución va a hacer... Me meto Mega Provocación. Y esto va a ser a ver quién termina antes de matar al tanque enemigo. ¿Quincharles o Hardy? Pero bueno, hay que dejar sí o sí que se anticipe. Le meto este ataque. Se anticipa Hardy. Vale, me mete el escudo de Heroin. Máscara de Baltasar. Y cuanto me quito... ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, pues creo que Hardy termina antes con mis monstruos que yo con el suyo, ¿eh? ¡Ostras! No hago nada yo aquí, ¿eh? Me la podría jugar y tal. No, pero es que mira, mira, tardo mucho, ¿eh? 20.000 de daño. Va, pues ha llegado... Ha llegado la hora de la muerte de King Charles. Lo siento, Charles. Buah, mete muchísimo este señor. No me esperaba que me tire tanto. Buah, es que está al nivel 140, ¿eh? Rango 4. Tiene ya mucho bonus por el nivel que me saca. Y F tremenda. F tremenda. Bueno, pues aquí está el límite de King Charles. La maldita anticipación. Tenía que llegar un Faraday vestido de tiburón a chafarme la racha de victorias. Pero bueno, si no hay anticipación, ya estáis viendo que esto es una bestia y mete mucho. Y está a nivel 100, que es lo mejor. Que si no subiera al 100... Vale, a ver. Vamos a ver, porque aquí hay un Megatown. Como hay un Megatown, voy a activar yo el mío. En principio ya esto para al Gartox y al Lipanatic enemigo. Y en este nivel, en este combate, no debería tener ya problemas para ganar. Porque de nuevo, no hay anticipación como antes. Así que tengo un poco de vía libre. Por mucha vida que tenga el enemigo, es muy raro que no tenga daño para matarlo. De hecho, mira, lo voy a poner en modo automático. Para que veáis un poco qué tal va esto en modo automático. Modo por cuadro también. Ahí, ¡pam! Full velocidad en Charles. Debería de... O sea, la IA, si no la ha ido demasiado, debería de... Ha ido por... No, 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 pero... Pero... Pero céntrate en uno. Madre mía, madre mía, la que está guiando. Cosa que la rosa clara. No sabe a quién pegar. Ha recargado. Pues no se los ha cargado a todos, eh. Pero bueno. Ya viene ahí Falle Maris para rematar un poco. Y... Que se pegue un escudazo. Vale, pegue un par de golpes más. Bueno, pues me falta daño. Me falta daño ahí. No mete tanto como pensaba, pero bueno. Mete bien, mete bien. Así que nada, gente. Yo creo que hasta aquí la review de King Charles. Me ha molado mucho. O sea, de mis monstruos favoritos ahora mismo. Ya sabéis que yo ya me puse a subir a Winsuit de nivel. Lo tengo a nivel 130 y pico. El Oli Fanatic también será el siguiente que suba. Y luego King Charles lo iré también subiendo poco a poco. Seguramente necesite ya subirme algún support y control también. ¿Vale? Para tener un equipo equilibrado. No me puedo subir todos los monstruos del mismo rol. Porque entonces luego no puedo armar equipos en condiciones. Así que nada, hasta aquí la review de mi viejo amigo. Que me ha hecho mucha ilusión. Pueden verle de nuevo en el meta. Aunque sea en forma de nuevo monstruo. Pero la esencia de Charles pues sigue ahí. Así que nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.